Dan es mayor que su hermano Ronald por 18 años. Dentro de 3 años, la relación de sus edades será de 3 a 1. La pregunta es, ¿cuál será la edad de Ronald dentro de 10 años? A ver chicos, para resolver este problema nos vamos a ayudar de este cuadro de doble entrada donde hemos colocado los tiempos, el tiempo presente y el tiempo futuro y también colocaremos los datos de los hermanos de Dan y de Ronald, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. Dice que Dan es mayor que su hermano Ronald por 18 años, ¿de acuerdo? Entonces estamos en el tiempo presente. Como no sabemos cuántos años tiene Ronald, vamos a colocar X, ¿de acuerdo? Ronald tiene X años. Y como Dan es mayor que Ronald por 18 años, entonces colocamos que Dan tiene lo mismo que Ronald, pero aumentado en 18 años, ¿de acuerdo? Listo. Hasta ahí estamos todo ok. Vamos a ver qué pasa dentro de 3 años. Miren chicos, este también es algo importante. Dentro de 3 años significa que al tiempo presente le vamos a aumentar 3 años, ¿verdad? Muy bien. Entonces quiero que veas que ahora en el futuro Ronald tendrá X, pero aumentado en 3 años. Entonces Ronald tendrá X más 3. Listo. Y lo mismo pasará con Dan. A X más 18 le vamos a sumar 3. X queda como está. Pero si tú sumas 18 más 3 nos da 21. Entonces Dan en el futuro tendrá X más 21 años, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa ahora en el futuro? Miren chicos, en el futuro dice que esta relación de sus edades será de 3 a 1. ¿Qué significa de 3 a 1? Significa que será el triple de la otra edad. Es decir, la edad de Dan será el triple de la edad de Ronald. Entonces esto lo vamos a traducir en una ecuación, ¿de acuerdo? De acuerdo, colocaremos que Dan su edad es X más 21. Esto será igual al triple. Y triple significa multiplicar por 3. Triple de la edad de Ronald. Triple de X más 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a resolver esta operación. X más 21 lo vamos a dejar tal como está. X más 21. Y aquí para quitar el paréntesis multiplicamos 3 por X y 3 por 3. 3 por X nos da 3X más 3 por 3 que nos da 9. Listo. Vamos a pasar las X a la derecha. Aquí dejamos 3X y este X lo pasamos a restar. 21 se queda aquí como está y este más 9 lo pasamos como menos 9. Restamos 3X menos X nos da como resultado 2X. Y 21 menos 9 nos da 12. Muy bien. Ahora para calcular el valor de X vamos a dividir 12 entre 2 que nos da como resultado 6. X vale 6. Pero esa no es la respuesta. Mucho cuidado porque lo que nos preguntan es cuál es la edad de Ronald dentro de 10 años. Pero mira, quiero que veas en el presente. Ronald es X. Aquí está, ¿ve? Entonces Ronald tiene 6 años. Listo. Entonces nos preguntan por la edad de Ronald dentro de 10 años. Si Ronald tiene ahora 6 años dentro de 10 años significa que van a pasar 10 años, ¿verdad? Sumamos 6 más 10 que nos da 16. Es decir, Ronald tendrá 16 años. Marcamos la alternativa C. Y ahí lo tienes, lo máximo.